¿Cómo les ha ido con el paseo con el Señor? ¿Se han disfrutado del paseo con el Señor? ¡Wow! ¡Qué paseo tan maravilloso! Oye, y esta serie se ha alargado, pero ¿saben qué? Porque el Señor así lo quiere. Porque es que desde que nacimos, desde que nacimos, el Señor ha estado contigo paseando. Pero cuando tú lo conoces, tú paseas con Él. ¿Sí me entiendes? Aunque tú no lo veías, no lo conocías, no sabías de Él, Él te llevaba de su mano. Y aún en los momentos oscuros, difíciles, tragedias, de todo, Él te protegió con su manto protector. Él estuvo allí, Él estuvo allí. Las veces que estuviste en el pozo, ¿se acuerdan que la vez pasada les hablé de José? Allí estuvo, estuvo en la cárcel, te estuvo preparando, pero estuvo contigo siempre. Y una vez que viniste a Él, ¿sabes lo que sucede? Que son uno solo. Eres uno con Dios, Dios contigo. Oye, eso te debería llenar de tanto gozo. Porque anteriormente el Espíritu de Dios venía sobre el profeta o el instrumento de Dios y se iba. Pero es que en esta temporada y en esta época, después de que Jesucristo dio su vida por nosotros, después de que entregó. Ustedes saben que hablamos mucho del sacrificio de Jesús. Pero Jesús no solamente sacrificó su vida. Esa fue la transacción más grande. Escucha lo que te voy a decir ahora. Esa fue la transacción más poderosa que ha sucedido en todo el universo. El Rey de Reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso se humilló, se hizo hombre, se hizo humano. ¿Sabes por qué? Porque todos estábamos destituidos. Todos estábamos destituidos de su presencia, de su gloria. No íbamos a tener acceso nunca. Esto no lo podíamos hacer antes. Solamente era el sumo sacerdote que iba una vez al año y Él era el que entraba nada más llevando las ofrendas, pidiendo perdón por todo el pueblo. Ahora tú y yo podemos hacerlo. Porque Él creó un puente. Es que Jesús es un creador de puentes. Él hizo una transacción maravillosa. Y dijo, yo entrego mi vida, yo entrego mi sangre, yo entrego mi cuerpo, yo entrego todo para que ellos vivan, para que ellos tengan acceso a mi Padre. Y no solamente eso. Pastor, me gustó esa palabra de hoy. ¿Cuántos leyeron el devocional de hoy de la iglesia? Hay un devocional, lo puedes leer todos los días y Dios te va a hablar. Los que piensan que Dios no le habla, quiero decirte hoy que Dios te habla todos los días de tu vida. Dile a la que está al lado, dile. O al que está al lado. Dios te habla todos los días. El problema es que tú no le escuchas. Dios te habla a través de tu esposo. Dios te habla a través de tu esposa. El problema es que tú no la escuchas. Ahora al revés, dile. Dios te habla a través de tu esposo. El problema es que a veces no escuchamos. Dios te habla a través del pastor, a través del evangelista, del profeta. Pero también te habla a través de un devocional, a través de la palabra. Oye, te habla todo el tiempo y Él está poniendo señales y diciéndote, aquí estoy. Y hay una palabra bien bonita que se llama deyanú. No, ¿verdad? Se me quedó en mi mente. Y dice, solo con esto basta. Significa esa palabra en hebreo, para que veas que lo leí. No, no. Hice la tarea, exacto. Deyanú. Significa solo con esto hubiera bastado. Oye, solamente con que Jesús hubiera venido a la tierra a darnos sus enseñanzas, hubiera bastado. Pero no se quedó ahí, sino que fue más. Dio su vida. Y solamente con haber dado su vida, su sangre, su cuerpo, hubiera bastado. Pero Él no se quedó ahí. Fue más todavía. Le tomó la, quitó las llaves del enemigo. Llevó cautivo a la cautividad. Dio libertad al cautivo, a la que tú tienes acceso hoy. Y si eso hubiera sido suficiente, qué bueno. Pero no solamente eso, sino que deyanú, hizo mucho más. Y te envió el Espíritu Santo de Dios. Te envió el Consolador. Te envió tu abogado. Te envió tu sanador. Tienes un médico contigo. Tienes un abogado contigo. Tienes un libertador contigo. Tienes un amigo contigo. Y ¿sabes qué? No lo estás usando. No lo estás usando. Si la vasilla está vacía al lado tuyo, dile, gracias por estar a mi lado. Y si está llena, dile al que está al lado, gracias porque el Espíritu de Dios te usa. Mis hermanos, yo sé que el camino no es fácil. El camino ha sido largo. El camino ha sido tedioso. Por eso es que de cuando en cuando, mira, y esta enseñanza, les digo que tenía en mi mente traer otra enseñanza, pero el Señor me la dio en estos días. Me dijo, no, mi pueblo necesita esto que te van a poner ahora. Mi pueblo necesita, mis hijos necesitan un mantenimiento. ¿Cuántos necesitan un mantenimiento? ¿Cuántos han venido hoy aquí a recibir un mantenimiento? Tú sabes que la iglesia, la iglesia es el hospital del alma. Si tú piensas que aquí vas a encontrar gente sana, olvídate, ve afuera, ve a un risor, ve a otro lado. Si lo que tú quieres ha venido es a conseguir amigos, no, porque esa no es la idea. Qué bueno, porque somos un cuerpo de Cristo y claro que sí, nos amamos, nos valoramos, hay amistad, pero ese no es el principio, eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Adorar al Rey, darle nuestro corazón, darle todo nuestro ser. Cuando yo voy a la iglesia, cuando tú vienes a la iglesia, tu mente tiene que decir, hoy Dios me va a hablar, hoy no voy a escuchar al hombre, hoy voy a cerrar mis ojitos y yo sé que Dios me va a hablar a través de quien sea que coloque allí arriba. Y esa palabra, como decía mi hermano, el ministro, la voy a poner en obra, la voy a poner en práctica, porque las obras, la fe sin obras es muerta, la fe sin obras es muerta. Ustedes habían pensado alguna vez, yo sé que esto le va a parecer loco, pero aquí estamos ya medio locos, ¿sí o no? Para seguir a Cristo hay que ser medio loco, porque tenemos que creer en algo que no se ve, pero que sabemos que está allí, ¿sí? Tú no puedes ver el sol cara a cara, pero sabes que está allí porque te ilumina. Tú no puedes saber de dónde viene la energía, ¿de dónde viene esto? Pero te ilumina, pero si hay oscuridad, te ilumina. Él está allí y nosotros lo creemos. ¿Tú sabías que tú eres para tu carro lo que el Espíritu es para tu cuerpo? ¿Lo habías pensado alguna vez? A partir de hoy no vas a volver a ver tu carro igual. A partir de hoy no vas a volver a ver tu cuerpo igual. A partir de hoy vas a entender principios del reino, llaves del reino para que puedas entender. ¿Cuántos dejaron su carro afuera? ¿Cuántos? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Imagínense ustedes, el carro afuera, pónganse a pensar, si somos nosotros el carro, el cuerpo y el Espíritu es el que maneja el carro, entonces el cuerpo se quedó allá afuera. ¿Y qué vino acá? Ay, 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 yo no creo que me hayas entendido todavía. Te lo voy a decir un poco más. Tú te puedes imaginar que si tú parqueas el carro allá afuera, estás en la iglesia, estás en el parqueadero de la iglesia, pero si no sales del carro y entras a la iglesia, nunca viniste a la iglesia. Ay, no entendiste el principio. Puedes estar aquí ahora, pero tu espíritu, tu alma, todo tu pensamiento puede estar afuera y por eso es que muchos no reciben. Todos reciben la misma palabra, pero hay uno que es sanado, hay uno que es impactado, hay uno que es libre, hay uno que es tocado por el Espíritu de Dios y hay otro que se va. Me gustó la alabanza. Hermano, todo es parte, todo es parte. No puedes dejar tu carro parqueado afuera y quedarte afuera. ¿Sabes qué? Porque el hecho de que tu carro esté en el parqueadero de la iglesia, eso no vuelve a tu carro cristiano. Tu carro no se vuelve cristiano porque esté allá afuera. Tu carro es cristiano cuando tú estás dentro del carro, cuando tú te montas en el carro. El carro dice, ah, aquí se montó, ahora sí, se montó el jefe. Ah, pero yo no sé si a ti tu carro te dice, ¿sabes qué? Estoy aburrido y hoy me voy para Walmart a hacer las compras porque este tipo no me lleva. Hoy estoy aburrido y me voy para la playa. No, el carro está parqueado allá afuera esperando por ti. Si eso lo hace, tú me llamas, tomamos un video, lo montamos en Facebook y nos hacemos millonarios. No, el carro no hace lo que quiera hasta que tú estés dentro de él. Pero nosotros somos diferentes porque nosotros hacemos lo que se nos da la gana aún teniéndolo a él. Pero lo que el Señor quiere, ¿sabes por qué? Porque él es tan lindo, él es tan bello que él toca la puerta, dice Apocalipsis 3. Sí, toca la puerta, y llama. Oye, hey, aquí estoy. Toca la puerta y llama. ¿Y quién es el que entra? ¿Quién es el que le abre la puerta a Dios? El que quiere, el que quiere. Pero dice que cuando entra, cena. Y cuando hablamos de cena, hablamos de una hermandad, de un compañerismo, de una... Cuando tú vas a comer con alguien, tú hablas de cosas y hablas de toda la vida, del diario vivir. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú puedas confiar en Él, hablar con Él. Decirle tus cosas, tus proyectos. Él quiere ser tu amigo, pero para que Él pueda hacer eso, tienes que abrir la puerta de tu corazón. Pero el carro se cansa, el millaje. ¿Cuántos quisieran que su carro fuera siempre nuevo? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero por muy nuevo que sea, algún día va a ser viejo. Lo bueno es que aquí, todos somos modelos nuevos. Dios nos renueva cada día, ¿verdad? Pregúntale al que está al lado, ¿qué modelo eres tú? Dile, ¿qué modelo eres tú? Bueno, yo soy modelo 1975, producción, producción, producción limitada, de la mejor especie, de las que no se dan. Y lo mejor de todo, que solamente lo hicieron una sola vez. Yo no sé si tú me entiendes, pero tú eres única, tú eres único. Era versión limitada, no hay nadie como tú. Hay cosas que nadie puede hacer mejor que tú. Mira, hay gente, nadie puede cantar como tú. Nadie puede manejar esa cámara como tú. Nadie, nadie puede hacer lo que tú haces. Hay algo, hay algo específico que tú eres único. Eres como la huella de un dedo, no se repite. Por eso Dios te dice hoy, deja de compararte. Deja de, porque ¿sabes una cosa? Los, muchos cristianos anhelan e envidian a los millonarios por lo que tienen. Pero muchos millonarios desearían tener lo que tú tienes. O sea, que lo que tú tienes vale más. Lo que tú tienes vale más. Y lo que tú tienes es eterno. Lo que tú tienes no se puede medir por dinero. No se puede medir por riqueza. Deja de envidiar a los demás, se dice el Señor. Enfócate en lo que yo tengo para ti, que es mucho mejor. Pero yo quiero, también decirte que yo veo caras felices hoy. Pero yo sé que detrás de esas caras felices, de algunas de ellas, hay ansiedades, hay depresiones, hay angustias. ¿Saben por qué? Porque han recorrido un camino largo. Han recorrido un camino largo y Dios lo sabe. Y por eso me mandó hoy a decírtelo. Yo sé el camino que has recorrido. Yo sé el millaje que hay en tu carro. Yo lo sé. Si yo he estado contigo allí, ¿cómo no lo voy a saber? Pero nosotros, después de tener tanto millaje, ¿cuántos han hecho un viaje largo, largo, largo? De aquí a Nueva York, de aquí a Canadá, de aquí a cualquier parte, largo, Atlanta, Tampa, sí, viaje largo. Pregunta. ¿Qué es lo primero que tú haces antes de hacer un viaje largo? Antes de la gasolina. Tú vas al dealer, tú vas al dealer, al lugar donde te hacen el mantenimiento, el lugar de servicio y tú, porque yo trabajo en un dealer. ¿Me puedes colocar la imagen de una letra que aparece ahí? Solamente una letra, una letra, una letra. Yo no te voy a decir, ni se te ocurra preguntarme, yo no te voy a decir nunca que trabajo en la Lexus. No me vayas a preguntar porque no te lo voy a decir, pero esa L significa life. Esa L significa life, significa vida y nosotros estamos en la iglesia de la vida. Aquí es donde Dios te ha traído para dar vida a tus sueños muertos, porque Jesús es el camino, la verdad y qué? Y la vida. ¿Y sabes algo? Donde tú estás tiene que haber vida. Donde tú estás, lo que ha muerto tiene que resucitar. Donde tú estás, lo que está enfermo tiene que sanar. Va a llegar el momento yo sé que tú dices, ay, pero ojalá fuera de verdad así. Yo sé que lo pensaste, ¿sabes por qué? Te voy a decir algo. ¿Qué sucedería si el Señor colocara en esta pantalla todos tus pensamientos? Absolutamente todos. ¿Cómo quedaríamos? Guau. Desnudos, ¿verdad? Sí, si el Señor colocara todas tus tentaciones y las mías y todo lo que pasa por tu mente y lo pusiera allí y todo el mundo pudiera verlo, nos avergonzaríamos, ¿verdad? Pero tú sabes algo, el Señor no, el Señor lo único que está esperando es que tú le digas, Señor, tengo estos pensamientos, Padre, ayúdame, lleva cautivo los pensamientos a Cristo, son pensamientos de depresión y hoy le quiero decir y quiero hablarle a gente específica, porque en mi compañía tuvimos esta semana una desgracia, no todo es feliz, no todo es color de rosa y la persona se veía bien, obvio el estrés normal del día a día, normal, algo normal, pero cargaba, tenía cargas, 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 cargas y no supo entregárselas al que debía y desgraciadamente yo quiero contar esto porque el Señor me lo dijo, dilo, porque yo sé que hay personas que están pasando por ese punto, desafortunadamente, infortunadamente la persona el martes, el miércoles no llegó al trabajo y una persona muy disciplinada en su trabajo y el jefe fue a buscarlo al trabajo con la policía y cuando entraron a su casa estaba muerto y lo más triste de todo fue que se quitó su vida, iglesia, yo te estoy hablando en serio, mientras yo estoy predicando esta palabra y tú estás sentado allí recibiéndola, hay almas que están yendo al infierno, hay personas que se están quitando la vida, hay gente aún de tu familia, gente conocida que están viviendo en depresión pero hoy te dice a ti, tú que estás en la red, tú que estás aquí tal vez hoy porque tal vez ese pensamiento ha llegado por ti, no tienes ni que decírmelo porque yo lo sé, Dios me lo mostró y por eso te estoy dando esto, te estoy compartiendo esto, a ti joven, 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 escúchame, escúchame, el enemigo ataca tu mente y tu corazón y ha colocado pensamientos de depresión y hasta de suicidio y Dios te dice a ti, no lo hagas, yo te amo, tengo planes grandes para ti, yo te he visto envejecer y servirme dice el Señor y yo te voy a sacar adelante, deja que esta palabra renueve tu corazón, tienes que hacer un mantenimiento nuevo y la única forma es que vengas a mí y yo me encargaré de hacerlo, yo soy el que renueva las fuerzas cada día, joven, joven, adulto, muchacho, anciano, cualquiera que esté pasando por depresión, sabes para qué es la iglesia, en la iglesia Dios ha levantado líderes, pastores y personas para servirte a ti, cuando tú te vas a casita aquí nos quedamos orando, el trabajo no termina y lo que decía el ministro ahorita aquí nosotros, aquí se trabaja y se restauran vidas y se restauran hogares y hay testimonios grandes de lo que Dios ha prometido y de lo que ha hecho, la gloria todo es para Dios, mi hermano yo te quiero dar un consejo si tienes, si estás viviendo algo de depresión, de tristeza, pensamientos de suicidio, ven al lugar correcto, Dios quiere hacer un mantenimiento en tu vida y Dios quiere sanar tu corazón y Dios quiere mostrarte el amor que tiene para ti pero la única forma de que el enfermo sea sanado es que se acerque al doctor, ¿qué doctor ha llegado a tu casa? mira el Señor me reveló que tú estás enfermo, tiene que ser un médico super ungido, tiene que ser un médico un médico evangelista profeta pero un médico nunca va a tu casa a decirte yo te quiero revisar pero ¿qué es lo que si sucede normalmente? que el enfermo va al médico va al hospital y hay enfermedades hay cosas que simplemente se sanan con una pastilla pequeñita pero hay cosas que tienen que ser más profundas hay cosas que tienen que ser más profundas pero Dios quiere sanarte tienes que acercarte al hospital y este es el hospital este es el hospital y yo le hablo ahora a todos los líderes de esta iglesia tenemos que estar pendiente de todas las personas de la iglesia porque por más que veas caras felices caras alegres y que todo está bien sabemos que hay almas sufriendo y que hay almas que cuando se van a la casa lloran al Señor y no puede ser posible de que tú vengas por esa puerta clamando por una respuesta y vuelvas a tu casa llorando triste angustiado y deprimido sabiendo que aquí hay personas dispuestas a servirte o no o me equivoco o cuando ha necesitado una oración no hemos estado allí para cuando lo necesitas la gloria para Dios dale un aplauso al Señor mantenimiento quiero el primer mira el primer punto el primer punto que te quiero dar hoy es deja de mirar tanto por el retrovisor Isaías 43 vamos a leer lo que dice deja de mirar tanto por el retrovisor lo mejor está ¿dónde? porque cuando tú vas manejando el carro tú tienes el panorámico ¿verdad? y vas hacia está bien que de vez en cuando mires los retrovisores para que no veas que no venga ningún carro que te vaya a chocar eso está bien o sea está bien en la vida que de cuando en cuando te acuerdes de lo que de lo que te hicieron pero no como como una herida abierta porque es diferente una herida abierta a una cicatriz wow ¿cuántos tienen cicatrices? todos si tú has estado en una guerra en una batalla tienes que tener cicatrices y las cicatrices no son malas te doy la noticia de las cicatrices son buenas demuestras que han estado peleando que has estado luchando contra gigantes que aunque te has caído te has levantado pero has tenido victorias las cicatrices es para que tú recuerdes de donde Dios te ha sacado y a lo que has sobrevivido y todos los que estamos aquí y los que me están viendo y los que me van a ver hemos sobrevivido hemos sobrevivido somos sobrevivientes de un virus que mató miles de personas pues ¿sabes por qué? porque es que aunque tú no te des cuenta lo espiritual gobierna lo material lo que tú no ves gobierna lo que tú ves el problema es que hay algunos que no están apercibidos pero estamos en una guerra espiritual fuerte y la más fuerte no es la que está pasando en Rusia la más fuerte es la que pasa en tu mente en tu corazón en tu casa el enemigo quiere destruirte pero Dios ha venido a decirte no te va a destruir yo he venido a darte vida y te voy a sacar adelante oh por eso es que es necesario que te pongas la armadura parte del mantenimiento parte del mantenimiento que tienes que hacer día a día porque es que cuando tú llevas al carro lo llevas cada 5 mil o 10 mil millas pero para ti como ser humano como hijo de Dios tu alma necesita mantenimiento ¿cuándo? continuo permanente ¿quién desayunó hoy? ¿quién va a almorzar hoy? ¿quién desayunó ayer? ¿quién se bañó hoy? hermano el cuerpo necesita mantenimiento ¿cada cuánto? constante todos los días y si el cuerpo necesita mantenimiento constante y todos los días quiero decirte que tu alma necesita más mantenimiento que tu cuerpo lo que pasa es que a veces le damos más mantenimiento al cuerpo lucimos muy bonitos olemos muy bonitos nos ponemos unos zapatos muy bonitos pero nuestra alma está desnuda nuestra alma está sucia nuestra alma está triste nuestra alma está congojada deprimida ¿saben por qué? porque no nos acordamos no llegamos al hospital el hospital también es la palabra mi hermano cuando no puedes llegar aquí a la iglesia ¿sabes que toma la palabra? dice dice en 2 Tesalonicenses 3 2 Tesalonicenses 3 que dice que la palabra es útil y es eficaz ¿saben para qué? para exhortar para redarguir para ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida por eso es que no te sientas mal y te voy a pedir un favor no digas alguien le contó mi vida a esta persona no porque es el Espíritu Santo el que te está hablando hoy es el Espíritu de Dios que te está diciendo lee la palabra mira los devocionales diarios dobla tus rodillas al Rey de Reyes deja el orgullo doblégate en tu corazón yo sé que has tratado en tus fuerzas porque crees que eres todopoderoso pero quiero decirte que no lo eres necesitas al Creador necesitas al Hacedor vamos a seguir leyendo porque si no las 5 horas no nos van a alcanzar dice ¿qué es lo que dice? vamos a leer en Isaías 43 ¿qué dice? wow ¿no os acordéis de qué? el retrovisor tú no puedes estar manejando viendo el retrovisor ¿por qué? dígame alguien pregunte ¿por qué? si ven que parece lógico pero hay gente que maneja mirando el retrovisor lo que me hicieron me hicieron daño me maltrataron no es que no me miraron llega alguien de la iglesia llega y pastor me voy me voy pastor no me diga me voy me voy pastora me voy me voy me voy ¿por qué? no porque no me saludaron porque aquel no me vio porque aquella persona me habló mal me habló feo porque no me tuvieron en cuenta el pastor dijo ¿cuándo? pero de verdad sí, sí, sí me voy mañana me voy mañana ya no voy a estar más ok, ok está bien pero antes de irte ¿me puedes hacer un favor? sí, claro pastor ¿qué podría hacer el favor? toma un vaso de agua lleno y paseate por toda la iglesia con el vaso con agua ¿me lo traes? ¿y te puedes ir? sí, está bien claro pastor con mucho gusto cogió el vaso con agua lleno y se fue con su vaso con agua lleno y cuando volvió le dijo pastor aquí está su vaso con agua ahora sí me voy espera, espera, espera un momentico espera, espera, espera un momentico ¿se regó algo de aquí? no no, no yo lo cuidé lo cuidé de que no se regara ok me parece bien hiciste un buen trabajo porque eso es lo mismo que tienes que hacer en la iglesia no permitas que tu agua se riegue no permitas que tu amor se desvanezca ¿sabes por qué? porque si te enfocas en las personas te vas a caer porque todos pecamos porque todos cometemos errores a alguien mira yo no he hecho la voluntad de alguien algún día algún día me dijeron algo y no lo hice y de pronto la persona guarda un rencor algún día de pronto me saludaste pero yo estaba enfocado en que tenía que ir a hacer ayudar a alguien o hacer algo no te vi oye estoy tan creído mi hermano por favor por amor de Dios mira al Rey de Reyes mira al Creador mira al Hacedor pon tu mirada en Cristo aunque estés por las tormentas Pedro Pedro si ya saliste de la barca sigue caminando sigue caminando el problema de Pedro fue que se desenfocó porque hablaron mal de él porque murmuraron porque se levantó una tormenta y lo desestabilizó un poquito entonces quitó la mirada del Rey y se empezó a hundir que no se riegue tu agua esa agua es el Espíritu de Dios los dones los talentos los ministerios la fe el amor la sabiduría el fruto del Espíritu que está en ti no dejes que se riegue por culpa de otros no dejes que se pierda lo más importante por algo tan tonto mi hermana mi hermano por amor a Dios en vez de criticar ayuda en vez de murmurar levanta en vez de murmurar ora por esa persona porque todos hemos cometido errores los pastores yo todos quien no les dije en un principio somos el hospital del alma y aquí y lo más tenaz lo más tremendo lo más lindo y hermoso es que los médicos también están enfermos los médicos también necesitamos cura los médicos también necesitamos de mantenimiento los médicos también necesitamos mantenimiento ustedes no han visto que hay doctores que te dicen tienes que dejar de fumar porque tienes cáncer en los pulmones en serio o sea ellos conocen bien el cuerpo saben que da cáncer y sin embargo fuman ¿por qué? porque no han tenido un nuevo nacimiento un encuentro real no han tenido un encuentro con la ciencia verdadero es lo mismo que pasa acá tenemos que tener un nuevo nacimiento yo te doy risa ¿verdad? tenemos que tener un nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento no es cuando te bautizas no es cuando recibes al Señor al frente el nuevo nacimiento tiene que ser constante todos los días cada día de tu vida porque cada día de tu vida mira si durante cada día de tu vida renunciaras a algún pecado o alguna debilidad o a algo te gastarías toda tu vida haciéndolo y el Señor lo ha hecho así ¿sabes para qué? para que dependamos de Él para que dependas de Él el Señor te dice hoy deja de mirar el pasado tres retrovisores que hay ¿cuántos? tres ustedes saben cuál es el peligro la guerra más fuerte que tenemos nosotros son con tres seres la próxima vez te lo digo vamos a seguir a chismositos ¿verdad? mi hermano las guerras las guerras que tenemos son con la carne tu enemigo más grande ojo la carne Satanás y el sistema en el que vivimos la única que puedes transformar la carne por eso dice que el espíritu y la carne pelean entre sí para que no hagas lo que tú quieras o sea que tienes tres retrovisores uno al lado izquierdo uno al lado derecho y otro en el frente pero el más grande está detrás tuyo y Dios te dice en dónde te vas a enfocar a quién le vas a servir qué es lo que quieres hacer dónde vas a llegar vas hacia adelante o vas a seguir hacia atrás porque mira manejar en reversa es muy difícil y te vas a estrellar muy fácil deja el pasado atrás te lo digo me lo has entendido te lo digo más fácil perdona restaura ora por el que te abandonó ora por la que te mató los sueños ora y bendice a todo el que te hizo daño mira lo que dice el otro versículo en el 19 y el 25 ¿qué dice? el versículo 25 lejámoslo todo yo soy ¿qué? wow gloria a Dios gloria a Dios Él es el que ahorra tus pecados mira Él es el que cuando tú vienes a hacer mantenimiento Él te dice estás listo es tan sencillo que es acercarte al Rey vamos a seguir leyendo Primera de Samuel vamos a leer en Primera de Samuel 16.1 ¿qué dice Primera de Samuel 16.1? miren ustedes lo que sucedió miren ustedes lo que sucedió Primera Primera de Samuel 16.1 ahí está ¿qué dice? y aconteció ¿qué? no no, no en el 1 en el 1 16.1 está el versículo 1 mientras que lo ponen sí le dijo Jehová dice que le dijo Jehová a Samuel le dijo ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ya lo tenemos no, no importa te lo voy a decir ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Samuel Samuel era el profeta ¿verdad? de la época era el profeta que Dios había levantado en Israel en esa época ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? si ya yo lo deseché y me echo de rey a uno y sabes lo que le dice Samuel toma tu toma tu cuerno y llénalo de aceite y ve y unge al que yo te diga ¿sabes por qué? todo el mundo se enfoca en el aceite y en que va por David pero lo que me llamó la atención el espíritu esta vez es de que el primero que Dios tenía que activar era a Samuel a Samuel el primero que tenía que hacer activado era el profeta porque el profeta estaba triste deprimido decaído ¿por qué? porque él había puesto él creía que iba a ser que iba a ser la pera mira ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite ve te enviaréis ahí de Belén porque de sus hijos me he provisto rey no llores no llores más por lo pasado tal vez hay un ministerio grande en tu vida tal vez Dios esté llamado para pastorear para evangelizar para profetizar para ser maestro para ayudar para ser líder para que pueda servirle al Señor y sabes una cosa por estar pensando en el pasado en lo que te hicieron en cómo te abandonaron en todo el mal que te hicieron entonces no estás dando el paso adelante el primero que tenía que hacer cambio de aceite era Samuel y el Señor le hizo un cambio de aceite a Samuel y fue y cuando fue ya sabemos lo que sucedió wow están recibiendo hermanos miren el segundo punto la forma como te reciben y tratan marca la diferencia segundo punto la forma como te porque yo trabajo en un dirguer verdad les dije y saben una cosa cuando llegan los clientes hay unos que llegan amargadísimos hay unos que llegan alegres felices hay unos que llegan más o menos o sea hay diferentes personalidades no se parece nada a lo que pasa en la iglesia porque aquí todos son alegres todos son felices todos son hermosos bellos no no de verdad yo estoy hablando allá allá en el dealer pero sabes lo que yo me noto lo que yo noto es que aunque yo esté cansado aunque yo esté cansado pastor pastor porque nos pasa a los líderes también que a veces lo que decía Luisito cierto hay veces que tú no quieres ir el enemigo te pone temores te pone miedo te pone cosas no lo vas a poder hacer bien no es suficiente lo que sea o sabes que no que lo haga otro no pasa nada hay veces que no pero el Espíritu Santo te dice ve ve porque es a ti al que yo he escogido para que vayas y le lleves el mensaje ve porque eres tú y sabes que tu recompensa está en el reino de los cielos y cuando yo me quito el cansancio y vengo donde la persona le dice hola buenos días con una sonrisa aunque tenga el tapabocas se me nota porque tengo los ojos chinitos buenos días como estás y la persona está ahí oh bien gracias desde el momento en que ya te voltean ya el Señor ya lo está tocando y tal vez ese primer encuentro por eso yo quiero hablarle a los sugieres a los guardianes del templo que están allá afuera ustedes son la cara de la iglesia el trabajo que ustedes hacen es importante la forma como abrazan como reciben a la gente como les sirven Rafael Carlito Andrés todos los que sirven allá los que están en las cámaras en audiovisuales ustedes solamente están viendo una parte que es aquí pero ese es un engranaje completo tenemos que trabajar como cuerpo para que todo salga bien y eso le cambia la perspectiva le cambia el día a la persona yo lo que te recomiendo a ti que vive alegre el Señor dice sea agradecido vive alegre el gozo del Señor sea tu fortaleza esa es una forma de cambiar el aceite si estás cansado alégrate en el Señor glorifica a Dios y verás como Dios hará Dios va a ser dile a la persona que está a tu lado sé dile dile así 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 con pausa sé alegre siempre dile sé alegre siempre en puntuación una admiración es una interrogación enderezada yo sé que nadie lo entendió en puntuación una interrogación es una admiración enderezada que quiere decir eso que lo que sea interrogante para ti lo que sea que no entiendas hoy va a ser un va a ser una alabanza un testimonio para el día de mañana si el gigante que se ha levantado es grande es porque la gloria que Dios va a desatar sobre tu vida es grande si el gigante que se ha levantado es muy grande tu destino también será así de grande y vas a gobernar sobre todo lo que ha venido en contra tuya wow y no hemos entrado siquiera no hemos entrado ni siquiera al dealer dile dile no hemos entrado al dealer Juan 1335 que nos dice Juan 1335 nos dice algo maravilloso en esto conocerán vamos díselo díselo al que está atrás díselo al que está atrás porque el que está al lado ya te está mirando raro díselo al que está atrás dice en esto conocerán todos que son mis discípulos ¿en qué? si tuvieras amor los unos por los otros o sea que lo importante no es que se llene la iglesia lo importante no es que ay no es que yo me evangelicé miles no lo importante es que hiciste con uno lo hiciste con amor que todo lo que hagas lo hagas con amor que si sirves lo hagas con amor que si evangelizas lo hagas con amor que todo lo que hagas en tu vida que si trabajas porque es una gracia de Dios lo hagas con amor que si tienes que cocinar lo cocines con amor que todo que si tienes que regañar regañas con amor que si tienes que exhortar exhortes con amor pero en esto la única razón como van a conocer que eres discípulo de Dios es en el amor tú sabes porque muchos no quieren venir a la iglesia me da pena vergüenza decirlo porque soy parte de ella pero es la verdad por culpa de nosotros mismos porque a veces somos mal testimonio porque a veces en vez de damos la vuelta seguimos adelante o respondemos mal o somos groseros entonces nos ponemos el traje de cristiano el domingo y nos lo quitamos en la tarde y no permitimos que Dios haga el cambio de aceite que haga que haga que haga el mantenimiento que tiene que hacer en nuestra vida si hay un mantenimiento en tu vida se tiene que renovar todo tiene que ser renovado y la gente tiene que notarlo ustedes no se han dado cuenta que después del cambio de aceite y una lavadita como que tú te sientes que estás en un carro nuevo o soy yo o es que yo soy loco sabes algo que el carro refleja lo que tú eres ándale no yo no debía haber dicho eso eso si no lo haber dicho el carro refleja lo que tú eres o sea que si el carro está limpio está hablando de una persona limpia disciplinada pero si el carro está sucio está cochino está desordenado no sabes dónde está el acelerador porque de pronto está atrás y el timón no está al lado entonces es porque hay desorden en tu vida y sabes lo que hace el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios se mueve en medio del desorden o sea que lo que tú vas a hacer hoy es oh Espíritu Santo vamos ahora mismo Espíritu de Dios limpia mi carro limpia mi carro ayúdame a limpiar mi carro yo sé que me estás entendiendo lo que te estoy diciendo ayúdame a limpiar mi alma te estoy hablando en parábola te estoy hablando te estoy hablando para que entiendas te dije cuando te subieras al carro lo vas a tratar diferente mi hermano valora lo que Dios te ha dado porque le estás pidiendo un carro nuevo y el viejito que tienes lo tienes vuelto nada no lo lavas hace un año y no voy a seguir hablando porque ya me están mirando mal vamos a seguir leyendo esto el tercero necesitamos a quien cuando tú llegas a un dealer a quien necesitas tú después de que te atiende la persona que te recibe tú necesitas un consejero que le dicen un service advisor para que vean que no solamente el pastor habla inglés un service advisor o sea un consejero me gustó un consejero un asesor un asesor alguien que te pueda asesorar ¿verdad? eso es lo primero cuando tú llegas pero saben que es lo tremendo que generalmente cuando tú llegas al dealer te dicen puede esperarlo un momentico atrás que él ya llega o sea que hay que tener paciencia cuando tú le ores al raider te voy a decir algo un misterio hermoso para que te lo guardes cada vez que tú oras tus oraciones dicen la palabra que están guardadas en un cofre los ángeles las tienen allí y tus lágrimas también te voy a decir hay veces que tus oraciones son contestadas a la hora a la semana al mes pero hay oraciones que van a ser contestadas a los años por eso no dejes de orar no pienses que Dios no te escuchó porque si no te lo respondió por eso dice que todo el que toca ¿qué? se le abre que todo el que llama ¿qué? y todo el que ora todo el que ora en mi nombre recibirá yo decía una vez Señor pero eso no es cierto si a veces yo oro algo y no recibo dice ponte a pensar y verás que sí hay bendiciones que se han demorado 10 años y te olvidaste que lo oraste un día el problema es que somos olvidadizos se nos olvidan por eso que si tú tienes que quieres tener un encuentro con Dios con el consejero tienes que tener paciencia ¿sabes por qué? porque mira la gente se equivoca cuando dice dale una oportunidad al Señor para que cambie tu vida yo te voy a romper ese paradigma tú no le das ninguna oportunidad a Dios Dios el Rey de Reyes el Creador el Hacedor es el que te da la oportunidad a ti Él es el que toca la puerta ¿sabes algo? porque si algo que aprendí es que el dealer el concesionario el departamento de servicio en todos los lenguajes está allí en un lugar específico pero ellos no van a ir a hacerte el servicio en tu casa eso no es un McDonald's eso no es no, eso no es un drive-thru tú tienes que llegar allá tú tienes que decir ¿sabes qué? en mi en mi allí en mi pantalla me dice hay una luz que dice servicio mantenimiento requerido porque ¿sabes una cosa? el Señor siempre trae luz hay luces que se encienden en tu vida pero tú dices no, después voy a la iglesia no, después leo la palabra y hay una luz que te está diciendo lee la palabra lee la palabra porque hay problemas hay situaciones te vas a romper si no cambias el aceite va a haber daño tienes 50 millas para cambiar el aceite ¿saben lo hermoso y maravilloso que Dios confirma la palabra? de que esta palabra me la dio Dios a mí el miércoles y ayer se me prendió por primera vez después de tanto tiempo la luz del servicio quiere decir eso que todos necesitamos servicio el primero que tiene que ser cambiado y transformado son los pastores son los líderes son las personas que sirven los pismianos que tienen que recibir el servicio de Dios y el cambio de aceite somos nosotros pero tú también pero tú también no puedes depender solamente de otros tú tienes que hacer tu parte y es acercarte ¿quién es el consejero de nosotros? ¿me puedes colocar por favor quién es el consejero de nosotros? dice Juan 3 no Isaías 9.6 por favor Isaías 9.6 ahí vas a ver quién es el mejor consejero porque quién un niño nos es nacido hijo de quién hijo nos es dado el principado está sobre su hombro y se llamará su nombre ¿cómo? vamos dilo rápido dilo alto dile mi señor es mi admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz y cumple promesas ustedes saben cuál fue la promesa que Dios le hizo a Moisés Dios le hizo a Moisés una promesa y le dijo que iba a entrar a la tierra prometida ¿cuántos saben que esa promesa no se cumplió? no se cumplió porque Moisés no entró a la tierra prometida sino que entró ¿quién? Josué Caleb y todo el pueblo renovado eso es lo que tú has creído hasta ahora pero lo que yo te vengo a decir es que el señor sí cumplió la promesa porque cuando estaba en el monte de la transfiguración ¿cienes se presentaron en ese monte de la transfiguración? se presentaron Moisés se presentaron Elías y estaba Jesús o sea que el señor cumple las promesas aún después de tu vida aún después de que tú partas de esta tierra aún después de que te vayas de esta tierra el señor va a cumplir las promesas en tus hijos en tus nietos en tus generaciones te prometo de parte de Dios algo que si honras a Dios en esta tierra en esta temporada en este momento Dios te va a honrar con tus hijos porque eso fue lo que pasó con Mefiboset ¿el hijo de quién? ¿el hijo de quién Mefiboset? de Jonathan el hijo de el hijo de de Saúl ¿si? ¿quién era Jonathan? era la persona que estaba supuesta a ser rey pero por estar pegado al papá se perdió la bendición pero David un día dijo el Espíritu le dijo ¿hay alguien a quien yo pueda bendecir en la casa de Saúl? si hay un hijo uno, 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 uno que está paralítico ¿el hijo de quién? de Jonathan mi amigo con el que yo hice un pacto llámalo porque es que es el que va a venir aquí a disfrutar de todo lo que Dios me ha dado el rey te está llamando y el rey te va a bendecir y todos los platos están servidos en la mesa tenemos que hacer cambio cambio yo quiero que me coloques las imágenes oye el tiempo es tan poco ya son las 3 de la tarde y nos tenemos que ir ustedes son una locura no lo dejan predicar a uno oiga que cosa tan tremenda dice Mateo 11, 28 mira pon tu confianza ¿en quién? Mateo 11, 28 ¿venid quiénes? venid los que están cargados por favor ese es el cambio de aceite ese es el mantenimiento tú que estás cargada hoy tráele las cargas al Señor tienes que traerle tu carro el bin el número del bin de tu carro es único pero tienes que traerle tu carro al creador confía en el creador tú sabes por qué los países están sumidos en la miseria algunos porque confiaron en el hombre confiaron en las promesas de los hombres no confíes en promesa de hombre confía en tu creador muéstrame algunas imágenes porque yo te quiero mostrar qué pasa con nosotros check engine wow cuando te dice check engine no es mantenimiento requerido eso significa corre, corre, corre corre a la presencia de papá porque estás que te mueres tu corazón está herido tu corazón está dañado y Dios quiere sanarlo porque eso es que el motor está malo si eso es lo que te pasa a ti ven a papá que hoy Dios te va a sanar sigue pasando por favor porque ya tengo que terminar oigan miren esa imagen por favor el carro ¿qué es lo que le falta? le faltan las llantas o sea que tú te puedes montar en el carro y tú crees que estás manejando pero no estás avanzando estás como la ratica como el hamster dando vueltas en la rueda y hay veces que hay veces que aún el servicio tú das vueltas y vueltas y sirves tanto que te olvidas de de servir al que te sirve te olvidas de buscar al que te ama el que te necesita tienes que tener tiempo de intimidad con Dios tú también pero mira me causa curiosidad ¿sabes por qué? porque lo que le dijeron a Moisés cuando llegó a la zarza que fue Moisés quítate el calzado de tus pies ¿sabes por qué? alguien pregunte ¿por qué? me gusta porque el lugar que pisas santo es pero ¿saben una revelación? Moisés estaba cansado del camino Moisés después de haber sido príncipe en Egipto tuvo que caminar por el desierto durante 40 años y a Moisés se le olvidó la promesa que Dios le había hecho a Moisés se le olvidó que Dios lo había levantado para salvar a toda una generación y a todo un pueblo y para que él pudiera entender nuevamente su llamado tenía que cambiarle los zapatos tenía que cambiarle las llantas alguien necesita cambio de llantas hoy tú tienes que cambiar tus llantas y ¿sabes una cosa? las llantas se cambian renovando tu mente y tu pensamiento es necesario que renovemos cada día nuestra mente para que Dios pueda hacer su voluntad en ti después de que Moisés se acercó a la zarza fue cuando fue impregnado empoderado lleno de Dios y fue cuando después fue con qué nombre voy Señor con el yo soy voy con el yo soy aunque tenga dudas aunque tenga desconfianza aunque pensé que te olvidaste de mí sé que estás conmigo ahora y cuando él empezó a ver esos milagros tan grandes pregunta Moisés vio milagros antes de que viera la zarza no verdad pero después vio milagros hay un tiempo que tal vez no viste milagros antes pero vas a ver milagros ahora te vas a sanar en el nombre de Jesús levanta tus manos dile Señor yo recibo sanidad en esta mañana yo recibo tu gloria vamos sígueme pasando las imágenes recibo de tu presencia mira siga adorando al Señor mientras yo te muestro aquí hay una división que es la sombra y la luz y tú sabes por qué peleamos nosotros los que trabajamos en servicio para que no se nos acabe la sombra porque de aquí para acá lo que hay es sol y es candela entonces lo que te quiero decir es el Salmo 91 el que mora bajo del Omnipotente ¿qué pasó? el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo alma mía esperanza mía castilla mía mi fortaleza Él me guardará Él me guardará y me protegerá del lazo del cazador de la peste Él te ha guardado a ti de la peste destructora Él te ha guardado a ti ¿sabes por qué? porque cuando está bajo su cobertura aunque llueva sigue pasando sigue pasando vamos ya estamos terminando hermanitos dame un momentico mira mira lo que sucede ahí una tormenta grande y hay carros que están afuera y se están mojando aún estando cerca del techo y de la cobertura estos están aquí se mojan un poquito pero están bajo la cobertura mi hermano si tú estás tan cerca por favor si estás con un pie en el mundo y un pie en la iglesia por favor saca el pie del mundo y mételo en la iglesia porque si estás viniendo aquí es porque tu alma necesita ser transformada ya deja las cosas viejas ya deja el adulterio deja la fornicación deja las drogas deja el alcohol deja de estar mirando de forma inapropiada cambia para que puedas estar bajo la sombra del altísimo sigue pasando si están recibiendo o no miren lo que sucede hay carros en fila dentro de la protección verdad ay Dios mío miren miren ustedes ahí están ustedes aquí en la iglesia ahí están ustedes aquí en la iglesia mira ahí están y ahí están recibiendo están esperando el momento para el servicio y el carro lo que dice yo soy el siguiente yo quiero también servicio yo quiero que Dios me transforme yo también vine para que me hicieran servicio ese es el anhelo el deseo que tiene que haber en tu corazón cada vez que vienes a servicio porque cuando estamos aquí venimos a un que a un servicio o sea vienes a servir y a ser servido vienes a restaurarte sigue pasando por favor ahí están mira recibiendo con amor con alegría aún cansados pero ahí estamos recibiendo las personas recibiéndolos sigue pasando wow esta me impacta porque hay unos que están en tierra pero hay unos que están un poco elevaditos hay unos que se creen aviones no seas avión si vas avión saben lo que significa en Colombia no seas vivo no seas muy vivo pero si vas a ser avión del reino vuela alto vuela como las águilas por encima de las tormentas y de las situaciones pero que no sea elevado por algo externo que no sea tú mismo quien te eleves o usando una escalera para que te vean alto sino que sea el Rey de Reyes el Espíritu de Dios el que te levante el que te coloque en el lugar que Él quiere porque Él lo va a hacer sigue pasando sigue pasando sigue pasando ahí está mira la tormenta pero Dios te guarda en medio de la tormenta no te imagines que es un carro imagínate que eres tú eso es lo que te he querido decir todo el día eres tú en la tormenta y Dios protegiéndote y guardándote sigue pasando sigue pasando hasta que se acabe se acaba gloria a Dios gloria a Dios levántate vamos levántate ustedes saben lo que le sucedió a Jesús ustedes saben lo que le sucedió a Jesús perdonen Jesús cuando Jesús cuando llegó después dice que después del Jordán dice que vino al Jordán y que no estaba en el Jordán bautizando quien estaba bautizando Juan el Bautista verdad y cuando cuando Juan vio Jesús wow Jesús vino a bautizarse y Juan le dijo no, 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 no pero es que yo necesito ser bautizado por ti y Jesús le dijo no, es necesario que se cumpla lo que está escrito hay personas que necesitan introducirte a un nuevo nivel hay personas que te tienen que dar la mano en ese momento Jesús no era el profeta del momento en ese momento el profeta del momento era Juan y todo tiene un momento para tu vida no trates de adelantarte a los tiempos mira hay tiempo de ser humilde cuántos de aquí son Jonatán me encanta Jonatán ¿saben por qué? porque él sabiendo que iba a ser rey se humilló y ayudó a David para que lo fuera a él wow ¿te estás dispuesto a dejar que otro brille? ¿tú estás dispuesto a que otro ocupe el lugar? ¿estás dispuesto a sacrificarte para que otro ocupe un lugar alto? eso es lo que hizo Jonatán y dice la palabra que cuando Jesús se humilló con humildad le dijo no, bautízame Juan dice vamos Juanchito eran primos bautízame tú haz lo que tienes que hacer y lo hizo wow cuando Juan obedeció ¿saben lo que sucedió? se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios dice que vino como paloma vino como paloma y tomó a Jesús y la paloma significa mansedumbre humildad amor perdón el ministerio más grande de Jesús ¿saben cuál es? el de la reconciliación ese es el ministerio más maravilloso y esa fue el cambio de aceite de Jesús porque Jesús antes de eso no hizo milagros pero recibió el Espíritu Santo y a ah no pero después de que recibió el Espíritu Santo fue llevado a hacer milagros ¿verdad? no lo llevó a otras iglesias a predicar lo llevó a hacer cosas no dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto lo llevó al desierto para ser tentado vamos levanta tus manitos yo te estoy hablando a ti te estás perdiendo la bendición que te estoy que te está dando el Señor lo que Dios te dice es que aunque tengas mi Espíritu vas a ser probado aunque tengas mi Espíritu vas a ser tentado mi Espíritu te ha estado llevando a la prueba y aún te ha permitido que seas tentado para probar lo que hay en ti porque el oro y la plata tienen que probarse con fuego y después de que Jesús pasó esa prueba tan difícil entonces los ángeles le sirvieron fue lo primero los ángeles le sirvieron los ángeles te van a servir es más hay ángeles que han sido enviados a tu casa con remesas con comida con dinero con cosas te han servido Dios y después de eso dice la palabra que Jesús fue el templo te lo estoy resumiendo rápido y cuando fue el templo tuvo que subir al altar y abrió la palabra en Isaías wow porque hay tiempos que tú buscas la palabra pero hay momentos donde la palabra te va a buscar a ti y se va a cumplir en tu vida y dijo el Espíritu de Dios está sobre mí el Espíritu de Dios está sobre mí vamos dile Espíritu Santo ven a mí el Espíritu para qué está sobre mí para sanar al enfermo para sanar al cautivo para dar libertad a los presos para quitar las vendas a los que tienen vendas en sus ojos en su corazón y en su mente el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús para servir a los demás para bendecir a los demás para poder amar a los demás y sabes para qué viene el Espíritu sobre ti no para que tengas casas, carros y bendiciones materiales eso va a venir por añadidura pero el Espíritu está sobre ti para que hagas lo mismo que hizo Jesús Padre en el nombre de Jesús ese es el aceite que tú necesitas el Espíritu Santo de Dios porque ese aceite viejo no te sirve más pero hay un aceite fresco que va a fluir sobre tu vida y es el Espíritu de Dios que envió el Señor para poder llevarte a cumplir su propósito en tu vida vamos levanta tus manos y dile Señor Jesús gracias 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 Padre gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer dile gracias por el mantenimiento que me has dado hoy a partir de hoy prometo ir a tu presencia todos los días para que me des un aceite fresco un aceite nuevo para que hagas el mantenimiento que tengas que hacer para que ajustes los que tengas que ajustar para que quites y desarmes lo que tengas que desarmar pero para cumplir tu propósito para que se haga tu voluntad y no la mía Señor perdona mis pecados perdona mis ofensas oh Dios abro mi corazón y te recibo a ti Jesús como mi único Señor como el Salvador de mi vida Espíritu Santo ven vamos todos a la una dos tres Espíritu Santo ven ahora ahora recibe recibe la unción del Espíritu adora 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 el Señor ahora 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 el Espíritu te va a tocar ahora fuego 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 desata el fuego Señor desata el fuego en las naciones a todos los que están viendo del norte del sur del este del oeste reciban bendición Dios es tu proveedor Dios es quien te bendice tu protector tu ayuda en la tribulación el Espíritu de Dios está sobre ti iglesia haz lo que tienes que hacer en el nombre de Jesús y para su gloria amén y amén